Tras un año de un complejo proceso de divorcio, Halli Berry y Olivier Martínez han dejado sus diferencias aparcadas. Según desvelaba el portal TMC, el matrimonio que mantenía en una dura batalla judicial por la custodia de su hijo en común no ha continuado con el proceso de separación. El medio apunta a las dudas de la actriz sobre todo este proceso. Ella estaría dispuesta a dar una nueva oportunidad a su matrimonio si el actor francés logra controlar sus ataques de ira. El entorno más cercano a la pareja asegura que están trabajando para que haya la mejor sintonía posible entre ellos. Ambos están involucrados activamente en la crianza de Maceo de tres años de edad y Nala de ocho, aunque Olivier no es el padre de Nala, todavía está activamente involucrado en su vida. Berry acaba de cumplir 50 años y no estaría segura de someterse a su tercer divorcio ni por su bien ni por el de los niños. Conocido es el genio que caracteriza al intérprete galo que ya tuvo sus más y sus menos con el padre de Nala, el modelo Gabriel Obrí. En noviembre de 2012 ambos protagonizaron una sonada pelea que terminó con el canadiense detenido y con la cara destrozada. Poco después se supo que el encontronazo lo empezó el ex marido de la estrella cinematográfica. Asimismo, hace no mucho se conoció un nuevo desencuentro de Olivier en el aeropuerto de Los Ángeles con uno de los empleados que le habría denunciado tras agredirle. Olivier Martínez tendrá que cambiar esta actitud si quiere convencer a Berry.